¡Suscríbete al canal! Y bueno, es que no hay razón, ¿vale? Ya sabéis que tengo bastantes series en el canal aún por hacer Y bueno, entre unas y otras pues esta la he dejado un poco de lado, pero bueno, no pasa nada Yo tarde o temprano pues le iba a continuar, no sabía cuándo sinceramente así que dado que ya ha pasado bastante tiempo desde el último capítulo Como ya he dicho, casi un mes o así, pues en fin, vamos a empezarlo Vamos a empezar el disco 4, chicos, disco en el cual, atención, atención porque este disco contiene todo, ¿vale? Contiene todo lo más interesante a pesar de ser el más corto, el disco más corto, ¿vale? Pero lo que acontece en este disco es la hostia, es brutal, chicos, ¿vale? Así que no os perdáis detalle porque es importantísimo todo esto, el desenlace de este disco, ¿vale? Bueno, empezamos en una zona no explorada, esta zona no llegamos a examinarla antes Empezamos aquí mágicamente tras ver todo lo acontecido en el capítulo anterior, el final del disco 3 Vaya final, por cierto Vaya final que vimos, tan trágico, tío Ahí sí que nos enteramos de bastantes cosas, pero, en fin El grupo comienza en esta parte Un desierto Estoy molida Nos dice Meru Si hemos llegado hasta aquí, no podemos volver Eso es No tener que volver Ciudad de los Salados, Rose Decir, estar justo ahí ¿Cómo se llamaba? ¿Ulara? Espero que descubramos que debemos hacer ahí Yo dámelo, espero Vale, ahí viene nuestro querido Darth ¿Y Rose, dónde está, tío? Ahí está, la última Vamos, Rose Que te quedas atrás Bueno Vale Pues, una vez tomamos el control de Darth Vamos a intentar bajar por aquí Vemos que arriba hay un punto de sal de guardado Pero vamos a dejarlo ahí Porque la partida ya está guardada al inicio del disco Vemos que nos lleva a una especie de subterráneo ¿Quién iba a imaginar que había un sitio así abajo en el suelo del desierto? Debe ser una cavidad formada al secarse del agua El mundo sigue su curso sin saber nada Venga, que sí, no me des la chapa Albert, por favor Acabo de empezar, tío Bueno Seguimos aquí, sí, eso es inevitable, ¿no? Bueno Vemos aquí que tenemos dos cofres Inaccesibles, por ahora No se pueden coger, ¿vale? No os preocupéis que esto vamos a hacerlo ahora Pero Cabe deciros que esta parte es un laberinto, chicos ¿Vale? Es un laberinto bastante jodido de completar Porque hay muchas pantallas Y cada una, pues, lleva A sitios diferentes ¿Vale? Es posible incluso que Bueno, tras avanzar, pues Podamos volver al mismo sitio de antes ¿Vale? Vemos que aquí hay enemigos Que, por cierto, son los únicos Que, bueno Sabemos quiénes son Antes de entrar en combate con ellos ¿Vale? No sé si anteriormente vimos a estos Vamos Vimos enemigos Que antes de luchar con ellos Pues ya sabíamos con qué Con qué tipo de enemigo íbamos a luchar Pero Me parece que sí Pero ahora, como veis Pues también aparecen, ¿vale? Salen, como veis aquí Una especie de ballena Saltarina Aquí lo más importante es no No quedarse quieto, ¿vale? Porque si no los combates van a venir A saco A por nosotros ¿Vale? Moveros cada dos por tres y ya está Si queréis subir un nivel, pues Bueno, ya vosotros Pero bueno Vamos a ir Dando vueltas para Explorar un poco todo esto Vemos que En ciertas pantallas Hay remolinos Como es este, el caso, ¿vale? Si nos tiramos Pues Esto nos lleva a donde antes Fijaros Anda, mira Hemos caído en un cofre, tío Qué bien Ese remolino Es el que hay que Dejarse caer Para Coger este cofre, chicos ¿Vale? Hay otro ahí abajo, me parece Pero en fin He tenido suerte, ¿no? Porque no sabía sinceramente Si ese remolino Era el que nos iba a llevar aquí Pero bueno En fin Vamos a tirar un objeto Vamos a coger este ¿Qué es? Vale Serenata de la luna Perfecto Nos tiramos Y este cofre A ver, pues ahora Lo cogeremos, chicos Así que vamos allá Suerte que aquí Los combates aleatorios No aparecen Es decir Por muchos pasos Que debemos contar Pues no hay combates Los combates solo se producen Si Tocamos Vamos Hay contacto Con los enemigos Que por aquí Si no hay contacto Pues no hay combates Como es el caso Así que vamos a ir Bueno, ¿por dónde antes? Hostia Otro remolino Nada, nada Este no Vamos a ir por abajo Por aquí Por la izquierda Por abajo A ver, aquí no hay más pantallas ¿Verdad? Vale Bueno Por abajo Este es el Remolino de antes Nada Por aquí abajo Y ahora sí Por aquí abajo Creo que si nos dejamos caer Sí, este es el remolino Nos lleva al otro cofre Sí, perfecto Son cofres Bueno Realmente sin importancia Si no queréis cogerlos Por Porque no sepáis Cómo llegar a ellos Porque es un poco difícil La verdad Con tantas pantallas Y tanto lío Pues a veces Desespera un poco Encontrar estos cofres Pero bueno La solución como veis Es fácil Es sencilla Llegar a estos Vale El primero lo he cogido Sin saber cómo Sinceramente El segundo Sabía que era por aquí Pero En fin Hemos tenido suerte Hemos cogido los dos Lluvia curativa Este último Y el otro pues La serenata de la luna Perfecto Bueno Pues ahora sí Vamos a Seguir Ahora vamos a intentar A ver si lo consigo Explorar todo esto Sin Bueno Caernos por ningún remolino Dado que ya no hay más cofres Abajo Pues Vamos a explorar esto Un poco más a fondo Chicos Cofres abajo no hay Pero Arriba sí que hay Es decir Por esta parte Cuidado que nos tocan Estos cabrones De De bichos Vale Por esta parte de aquí Pues sí que hay cofres Vale Podemos Bueno Ir poco a poco Visitando todas estas zonas Sin caer por ningún remolino Y encontrar los cofres Que son interesantes Buscarlos Así que vamos a ello Con mucho cuidado De no tocar A ningún enemigo Que si no Salta en combate Tampoco pasa nada Pero en fin Para ir más rápido Pues Los evitamos Y ya está A ver Mira veis Aquí En las cuatro direcciones Tenemos La posibilidad de avanzar Avanzar Retroceder O volver Al mismo sitio O sea Ojo cuidado Porque esto ya es Es Un laberinto Vale Vamos a intentar Ir por aquí ¿Dónde lleva esto? Vale Al mismo sitio Perfecto Podemos ir por el norte Por la izquierda Nada Está Está chapado Por el muro Vale Pues por arriba Venga Vamos a ver Si encontramos Más cofres Más cofrecitos De la suerte No 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 Mierda Tío Bueno Hola ballena Que de nuevo Un gusano Pues Vaya gusano Tío Parece más bien Una Una puta ballena Tío Vale Vale Ojo cuidado Tienen vida Estos Hostia puta Tío Que me has hecho Albert Me lo ha cegado Tío Hostia que cabrón Con que esas tenemos Puto bicho Vamos Meru Dale caña Venga Venga Bueno Sigamos A ver A ver A ver A ver Como nos quedemos quietos Tras el combate Esperando a ver si sale Alguien más Podemos incluso Joderla ¿No? Porque si el El remolino está cerca Nos puede tirar Así que Moveros Como si he hecho antes En todo momento Y ya está A ver Por aquí Quieto 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 que nos persigue La puta avispa esa Quita 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 Hostia puta No me toques Por aquí Si Vamos a ver Por abajo se puede ir Si perfecto Por la izquierda Hemos venido Por arriba se puede ir Por la derecha También Vale Pues por aquí Venga Vamos a ver Es un laberinto esto Como ya Ya podéis comprobar Tío Es Jodido laberinto Tío Aquí hemos estado Antes Vamos a ver Por arriba Fíjate tío Nos asaltan dos De dos en dos Tío Que puta locura Que salvajes Tío No 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 combatas No combatas Vale A ver Esos cofres Cuando llegan Tío Cuando llegan Esos cofres Si es que llegan No Porque aquí Nos podemos tirar Bastante tiempo Buscando cofres Y aún así Ni pueden llegar Siquiera No Esta zona Es que es Es un puto laberinto Tío Un laberinto importante No A tener muy en cuenta Mira Mira por aquí Hemos vuelto Donde antes ¿Verdad? El laberinto Está en la derecha Sí Fijaros ¿Veis? Ya me he perdido ¿Veis? Es que aquí es muy fácil Perderse Tío Es facilísimo Joder Buena mierda Tío Bueno pues Nada Vamos a ir Por la derecha Sin que nos pille nadie Joder Esta vez Vamos a ir por abajo ¿Se puede ir? Sí Vale Donde antes igual Estamos donde antes ¿No? Venga tío Ah no, no Vale, vale Se podía ir por la izquierda Bueno pues Matamos a este A este cabroncete Joder Meru Que torpe Que torpe tía Toma ya 1600 ¿Qué pasó te Dart? Albert Que diga Que me lío Vale Miranda Otro nivel No sé qué nivel es No me he fijado No me ha dado tiempo Bueno Por aquí Vale Por aquí sí es Perfecto A ver si podemos A ver, a ver Baja, baja, baja Baja Mira Un cofre Muy bien Aquí está el cofre Perfecto Como siempre En la descripción Os dejaré Bueno El momento exacto En el que Cogemos los cofres Chicos Vale El minuto El segundo Y demás Para que no os perdáis detalle Niebla curativa Perfecto Bueno Aquí la primera vez Fijaros Yo Me salté todo esto Es decir No cogí Ni un solo cofre Ni uno Porque ya estaba desesperado En buscar la salida Y es que eso No es que no cogí ninguno Tío De hecho es que ni sabía Que había cofres Por aquí en medio Luego ya sí Claro Me di cuenta De que Habían unos cofres Nada importantes Como ya veis Por el momento Pero Mira otro más Pero En fin A ver Entre los combates Los objetos que hay que tirar Me agobian Tío Me agobian Hostia puta Doble remolino Tío Una trampa Una trampa Fuera Confercito abierto Media vuelta Por la izquierda Vamos a ver Que putada tío Quiero salir Quiero saber Como cojones continuar Tío Como cojones Continuo yo por aquí Con tanto remolino Y tanta mierda Tío Tantos enemigos Joder Menos mal que no hay Combates Como os he dicho antes Combates aleatorios Que saltan A la mínima Que si no Esto sí que sería Un puto infierno Tío A ver Por arriba Vale Hemos vuelto Donde antes ¿No? Sí Joder ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues nada Todo para abajo Todo para abajo Todo para abajo A ver Donde lleva esto Vale Por fin Mira Mirad Llegamos 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 No a la salida Porque esto no es la salida Es digamos Como veis Las pantallas Continúan igual Pero Estamos en una zona Diferente En otro En otro punto Del desierto Ahora hay que buscar La salida Vale Esta tampoco es La salida ¿Vale? Más al norte O más Más a la derecha Hay más pantallas Pero bueno Mira Tenemos ahí un manantial Que refrescante Y veraniego Aquí vienen los bichos En verano Tío A tomarles fresco Un poco ahí Aquí no monstruo Aquí poder descansar Muy bien Kongol Gracias Por tu Ambilidad Tío Siempre tan Atento ¿Qué sabrán Los alados De Ulara? Deberían saber Que camino Debemos O al menos Debo Coger Así que No hace falta Que vengáis ¿Por qué Rose? Si que es con eso No comprendes Que el problema Ya no te afecta Solamente a ti O es que no te das cuenta Acabáis enterados Hace un par de días Si queréis Que podéis Juzgarme No es tan fácil Como perseguir A un alado Toma Aguantazo Incluido En el diálogo ¿Has dicho Que ha sido fácil? Venga Rose No seas tan engreída Tía Basta Esto no nos lleva A ninguna parte Si pues Tiene toda la razón Rose Nadie puede comprender El peso del destino El que has soportado Pero al menos podemos Aligerarte esa carga Por eso vamos contigo Si tenéis fuerzas Para discutir Es que no podemos seguir Así que venga A callar todo el mundo Y a meterse en el cuerpo de Dart Vamos Rose Tú también Incluida tú Vamos Eh No hay otra forma ¿Verdad? Ahí está Vale Muy bien Manantial Reponer fuerzas Perfecto Con punto de guardado Incluido Bueno pues esta vez Sí Vamos a guardar Si os perdéis A partir de aquí Ya sabéis Podéis cargar Y empezar De este Este punto Chicos Os aconsejo Que guardéis Sinceramente ¿No? Para evitar sorpresas Bueno Pues sigamos Más laberinto A ver En fin Podemos ir por arriba Por abajo Por la izquierda ¿No? Que hemos venido Y esto no sé Donde lleva A ver A otra Otra cueva Supongo ¿No? Sí Vale Vamos a ver Otro cofre Joder Que mal está hecho El efecto este Tío Fijaros el remolido ¿De dónde cojones cae? Tío En vez de caer por arriba Cae por el centro De la pantalla Bueno este sí Este cae por arriba Vale Este sí Si se ha visto bien Bueno Dos cofres Vale Vamos a ver Y otro más ahí Arriba No se puede coger Tampoco se puede llegar ahí Tío Entonces Igual que antes Supongo Habrá que dejarnos caer Por algún remolino Que nos lleve A estos cofres Bueno Por aquí A ver ¿Dónde lleva esto? Arriba Supongo ¿No? No tampoco A un sitio sin salida Bueno Entonces Para no tirarnos aquí mucho tiempo Chicos Para no aquí estar mucho tiempo Pues Vamos a intentar Ir rápido ¿Vale? Es decir Si no podemos coger los cofres Que hay abajo Porque dado La poca importancia Que tienen Vamos Que han tenido Los otros que hemos cogido Estos tampoco Supondrán Bueno Mucha importancia ¿No? Para Nuestro querido inventario Así que vamos a ir rápido Ya está Si encontramos la salida antes Perfecto Si no pues Mejor Si encontramos los cofres antes Mejor Pero bueno Lo que venga Ya está La salida Con los cofres Vamos a ver Remolino Nada No, no Vale tío Joder Dart ¿Dónde caes? Si caes en un sitio Venga tío Caes En el puto culo del mundo Tío Joder Tonto Filipollas Inútil Así es como eres tú Tío Ahora Joder Otra vez igual Me cago en todo Tío Por aquí A ver No, por aquí Mis cojones Por aquí no tiene salida Esto tío Esto es una trampa Vale Vamos a probar Por la derecha ¿No? A ver No estoy muy seguro A esto que voy a comentar Pero No sé si en alguna parte De este lugar Había una especie De documento Bueno documento No sé si era una nota Mejor dicho Porque aquí documentos Pues como que no hay Pero Bueno llamadlo como queráis Documento, nota En fin Que al leerlo Pues nos Decía El camino correcto A seguir ¿No? Es decir ¿Qué pantalla Se había que tomar Para encontrar La salida A la primera? No sé si esto era así Estoy completamente seguro De que sí Que yo una vez Bueno encontré Encontré este Esta nota Pero En caso es que Buscarla ahora Sería un poco loco ¿No? Una locura Tío Si supiéramos A ciencia Exacto ¿Dónde coño está? Pues sí Pero como no sabemos Dónde está Mira un cofre Otro más ¿Qué es? Gladius Hostias Un arma tío A ver Me suena que ya Está conseguida Y es equipable Para A ver No sé ni para quién es Así para Rose Vale Mata al instante Al enemigo Con una posibilidad Dada Vale Me sube el ataque Perfecto Venga Ahí queda equipado A ver ¿Qué os creéis? Putos bichos ¿Que me vais a tocar? Pues de puta Casi llega a tocarme Manda a la mierda De puñetas Hostia Que pesados Joder Ahora de tres en tres Tío De tres en tres Nos atacan tío Joder Que invasión Pero aquí tampoco hay salida Pues Hacia abajo Venga Da igual Vamos a ver Si caemos en un cofre Tampoco Joder tío Dark Eres un poco Inútil eh Mira este Que majo Mira que majo Hay en medio Montado Mira mira Se piensa que es Es invisible tío No le veo Hostia puta Está ahí de pega Está ahí de pega Vale Quieto 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 Vamos Continúa No te caigas No te caigas Tío No te caigas Joder Al mismo sitio Venga Cojonudo Dar A este paso Vas a estar cagando arena Un mes tío Joder En fin Vuelta a empezar Otra vez Venga Por aquí Vamos a ver Si llegamos ya Un momento Estoy pensando He tenido aquí A ver Vale Tenemos 40 polvos Estrella En el disco 4 Nos quedan Unos cuantos ¿No? Joder Nos quedan Bastantes Por coger Quieto Socorro 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 Corre Corre Mierda tío Joder Así cualquiera tío Entre 4 ya podréis Me sale 1 Nosotros 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 han perdido Por el camino Tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Perfecto Otra zona nueva Chicos Otro manantial A ver Más caminos por coger Hay más caminos aquí Vamos a coger ahora Esta vez el norte Venga Hacia el norte Vaya puta locura de camino Tío Vaya 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 Vale, aquí ni nada Mierda, maldición Por la derecha Vale, a ver Hemos llegado ya, creo, hemos llegado, chicos, hemos llegado Por favor, que hayamos llegado Parece que sí que hemos llegado Muy bien Mapa del mundo, perfecto Frontera de la muerte Vale Bueno Siguiente camino que sería este El pueblo de la brisa, Ulara, pues es el La continuación, vale Pero, ya que por fin hemos atravesado todo esto Vamos a guardar Y cortamos, chicos Cortamos y en el siguiente capítulo entraremos aquí Nada más empezar y veremos lo que venga, vale Ya, bueno, será algo más fácil Evidentemente, el laberinto está completado, pero Lo más difícil está hecho, vale Así que Próximo capítulo, Ulara Un saludo para todos Gracias a los que me seguís, chicos Votar este Bueno, votar Comentar este capítulo Darle a like si os ha gustado Y hasta la próxima Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver